Bienvenidos a Metowindy. Queremos hacer la actualización del huracán Epsilon que como estáis viendo ahora mismo está prácticamente pues ya ha pasado por las Islas Bermudas y ha pasado con la categoría 1. Ahora mismo si alguno de vosotros todavía no puede localizar bien las Bermudas las tenéis aquí localizadas y aquí vemos el paso del huracán que como sabíamos iba a pasar por la zona oriental de las Bermudas y parece parece que no se han producido grandes precipitaciones como vais a ver ahora eso sí los vientos sí que pueden ser de tormenta tropical iremos viendo también el oleaje que ha producido así que por lo tanto Epsilon ahora mismo tiene unos vientos de 137 kilómetros por hora es decir alrededor de unas 85 millas y al mismo tiempo tiene una presión de 968 hectopascales es la última información que tenemos y veis como todo el recorrido que ha tenido durante las pasadas horas ha sido prácticamente como categoría 1 si lo paramos un momentito y lo vemos ahí veis como llegó a tener categoría 3 cuando estaba aquí en esta zona situada luego después la zona amarilla con los los círculos amarillos son de categoría 2 y luego ya después cuando se ha ido acercando hacia las Bermudas ha sido cuando ha tenido otra vez categoría 1 y por lo tanto bastante alejada de las Bermudas de modo que no creemos que haya sido realmente muy peligroso y lo vemos porque por ejemplo en el centro nacional de huracanes ahí veis claramente cuál es lo que se espera todavía en cuanto a la trayectoria que siga todavía siendo huracán de categoría 1 hasta el domingo es decir que todavía va a tener mucha intensidad pero luego tal vez lo más preocupante podrían ser los vientos y veréis que los vientos principalmente han sido no han llegado incluso a lo mejor a ser de tormenta tropical como veis la zona de donde había un 100% de probabilidades de que los vientos fuesen de tormenta tropical no llegaba exactamente a las Bermudas sino que allí las Bermudas las probabilidades eran de un 30% es decir que todo indica que no ha sido excesivamente potente a la hora por lo menos de pasar por la zona de las Bermudas y de eso pues por supuesto nos alegramos mucho luego otra cosa que también podemos analizar y ver por medio de windy.com es la cantidad de precipitaciones que ha dejado esta este huracán en las Bermudas y lo podemos ver aquí si quitamos esta zona vamos a poner el el radar y vais a ver cómo aquí tenéis las Bermudas ahí las tenemos y ahí veis la cantidad en este caso de lluvia que ha dejado esta este huracán a medida que ha ido pasando por esta zona como estáis viendo ahora mismo así que tampoco se ve que es cierto que han caído alguna tormenta que pueda ser intensa pero no tampoco vemos que haya haya habido mucha cantidad de precipitaciones por parte de lo que nos enseña el radar así que por lo tanto todo indica que que bueno pues que pasó y esperemos que no le pase como a Paulette que se vuelva otra vez luego después a bajar de intensidad luego el remanente se vuelva otra vez a a fortalecer y como sabéis incluso dejó dejó problemas luego después por la zona de de Portugal por las islas Madeira me parece que fue así que por lo tanto esperemos que este huracán una vez que ya para el domingo deje de tener esta categoría pues desaparezca y no nos dé en este caso más problemas de hecho lo que nos mencionan aquí los modelos que nosotros tenemos vais a verlo es que por ejemplo en cuanto a la acumulación de lluvia veis que para los próximos cinco días una vez que haya pasado ya las bermudas que están situadas en esta zona ahí las tenéis pues veis que poco a poco poco a poco irá en este caso dirigiéndose hacia el noreste y luego ya irá acoplándose podríamos decir a la circulación general en la atmósfera en la parte de las latitudes más nortes del atlántico y por otra parte el otro modelo el modelo europeo nos indica exactamente igual veis como tampoco se espera que haya dejado muchas precipitaciones del orden a lo mejor como máximo de 50 litros en algunas zonas o menos así que por lo tanto deseamos que no haya causado ningún problema y que en este caso el huracán épsilon pase a la historia como un huracán más de la temporada 2020 pero sin dejar muchos problemas nos vemos en próximos vídeos